zonapacífica.net 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 Pero bastante dinero A uno les cae bien, a otro les cae mal Pero este tema es la realidad Sin ánimo de ofender y de golemizar Los niches controlan toda la ciudad La mujer en la rumba, el comercio en general El deporte, la política y lo cultural Y para la muerte un botón No cojan lucha que el caballo soy yo La cosa está buena y ya no está mala Los niches ahora están haciendo plata Estamos haciendo dinero Pero bastante dinero La cosa está buena y ya no está mala Los niches ahora están haciendo plata Estamos haciendo dinero Pero bastante dinero Oye, esa vida hay que los árabes No más que hacen los chavos ya Están mandados a recoger Ahora los niches también estamos haciendo plata Esto es Niches Money Desde metiendo mano Y 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 ¡Estamos en Diligencia! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video